El tiempo pasa y no te hace media, te ves como siempre, querido viejo. El tiempo pasa y no te hace media, te ves como siempre, querido viejo. El tiempo pasa y no te hace media, te ves como siempre, querido viejo. Por los surcos que dejaste a través de los años sembrando esperanza. Por los surcos que dejaste a través de los años sembrando esperanza. Con la música del viento al pasar. Con la fruta de los patronales. Con el murmullo apagado de las ovejas cuando amanece. Con el cantar del polino que en notas agudas nos marcan al pal. Y tu querido pollo lo sabe todo. Como viejo sabio bajo el alero con solomidad. Eres parte de la canción de la vida como un instrumento esencial. El cantar del polino que en notas agudas nos marcan al pal. Y tu querido pollo lo sabe todo. 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 La parte del grito te aleja tristeza, querido pollo, la esta dice a San Luis, que soy lo que eres por tu nombre. Y adentro de nuestro corazón está el amor y el respeto por vos, porque algún día sembraste en el ciesto y en nuestro corazón las semillas, porque algún día sembraste en el ciesto y en nuestro corazón las semillas. Muy bonita.